atención al siguiente comunicado oficio número 7 del 2022 ama la victoria tallabamba patas señores mineros artesanos de ama la victoria asunto convoca a una reunión de suma obligatoria referencia acuerdos de asociación de ama la victoria de nuestra especial consideración me es sumamente grato el tener que dirigirme a usted para saludarles muy cordialmente en nombre de la asociación ama la victoria y al mismo tiempo para hacerles de su conocimiento que el día jueves 14 de julio del año 2022 a horas 10 de la mañana se estará llevando a cabo una reunión de suma importancia de mineros artesanos para hacer algunos acuerdos en cuanto a la minería artesanal en el local comunal ubicado en el anexo de chaquicocha los puntos a tratar son lo siguiente empadronamiento a los mineros que cuentan con reinfo e y japón 2 aporte económicos de cada artesano a la asociación ama la victoria 3 otros puntos a tratar es propicia la oportunidad para manifestarles las muestras de mi especial consideración y estima personal nota minero artesano titular que no asiste a dicha reunión será castigado con una multa o castigado físico acuerdos en última reunión de mineros artesanos atentamente presidente eddie robert medina flores secretario expert jara campos